Teníamos pensado, ¿crees? ¿Creen ustedes que el equipo que se hubiera tributado en el partido pudo haber sido una de las mismas cosas en el partido en el final? Buenas noches, creo que ponerle la excusa de esa ausencia sería lo más fácil si tenemos ausencia y ella no, y que fue ese solo el resultado del bandier. Creo que nosotros no jugamos bien, dominamos el partido al principio, obviamente que fue importante ese inicio, pero creo que hay que hacerse cargo durante el evento que tuvimos hoy y fue bueno, trabajar en la próxima instancia que tengamos mejor que lo que hicimos hasta ahora para mejorar como equipo. Después los jugadores que estén presentes en la próxima ventana va a ser circunstancial. Ojalá que estén todos los que estén a disposición, pero lo que tenemos que mejorar es correctivamente en todo sentido, y que después en la gacha se va a reivindicar. ¿Siguiente? ¿Algo más? Buenas, por acá, gracias a Dios que salió muy bien. Para Marcelo, en la próxima ventana ya se va a jugar contra la gente del otro grupo, México, Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Son otro tipo de rivales respecto a Argentina y Panamá realmente más exigentes? Totalmente son, son muy fuertes y bueno, esa liquida anterior de México a Estados Unidos se dificulta un poco, pero nada, nosotros, como decía Bruno, tenemos que mejorar circunstancialmente lo que jugamos hoy, porque la segunda fase es aún más difícil que la primera, con mejores equipos todavía, así que, tuvimos que trabajar y mucho. Bruno. Hola Bruno, buenas noches. Veo Marcelo Jeffs, el de Morro Rivadavia, Argentina. Fue muy diferente partido de la batía a este Montevideo. ¿Por qué la evaluación de ustedes les sorprendió y ganan trabajo en defensa y ataque de Argentina esta noche? No, el enfrentamiento de Argentina no les sorprendió. Ellos tienen un gran equipo, no solamente por las individualidades que tienen, sino que, históricamente, Argentina sabe jugar el bucket y juega colectivamente, disputen sus juguras, así que, hoy no fue la excepción. Por algo, la última vez cuando le ganamos, habría sido la primera vez en la historia que le ganamos en Argentina. Así que, esto un poco nos tiene que servir, este partido que nos dolió mucho a todos, para corregir las cosas que hoy hicimos mal, para mejorar y que el próximo partido sea un mejor equipo de difusores. Nada más, llorar por lo que pasó no va a sumar en nada. Miguel Ruppel, de Argentina, para el entrenador. ¿Qué es lo que tienen? ¿Cómo van a seguir trabajando de ahora en más? ¿Qué es lo que tiene que mejorar este Uruguay? Que, como decíamos, viene una ventana realmente muy dura y, como decía usted, la victoria de México el otro día, daba que hablar para ustedes también, ¿no? Tenemos que seguir trabajando con los jugadores que están disponibles para la selección, siempre. Tenemos que mejorar colectivamente y potenciar a los jugadores jóvenes nuestros que tengan más competencia internacional. Porque con la competencia local solo no basta, así que, hay que seguir este proceso que iniciamos en 2016, que nos ha dado buenas cosas, otras no tan buenas, hay que potenciar las buenas. Y seguir trabajando y mejorar como equipo como decía Capitán Nacional. Si nosotros no mejoramos y mostramos esta maceta que mostramos hoy, va a ser muy difícil la segunda fase, que ganemos un partido. Así que, tenemos que mejorar y mucho. ¿Siguiente? Marcelo, buenas noches. Daniel Dampage, Carlyo, Codos de Codos de Argentina. La imagen final del partido, por ahí, le quita el sabor de lo que fue el resto, de la participación de Uruguay en esta primera ventana, me parece que dejó muchas cosas valiosas, un rendimiento en alza permanente desde las elecciones de los últimos años hasta hoy, por ahí. Este final opaca, todo lo bueno que han hecho, ¿alcanzan a divisar y a valorar ese trabajo? A veces no, siempre el final es lo que queda en el recuerdo de todos. O sea, ahora que terminó esta ventana 3 y terminó esta primera fase. Y nosotros la cerramos mal, o sea, eso va a quedar sin duda que es el presente de hoy. Dimos una mala imagen. Argentina cambió 6 jugadores en el roster, que fueron en la barría 6. Nosotros también cambiamos muchos jugadores. No es excusa, o sea, nosotros no hicimos el trabajo que habíamos planeado de hacer. Y que da esa imagen más, y bueno, eso queda en la retina del periodismo y de la gente. Yo creo que el esfuerzo que hacen estos jugadores por estar es envidiable. Si bien colectivamente no jugamos, no hicimos un buen juego sin duda, pero por lo menos estamos. Eso es lo más importante para nosotros. O sea, hoy no fuimos competitivos, lo tratamos de siempre ser competitivos. Pero bueno, esta primera fase cerramos 4-2. Hubiéramos podido cerrar 5, pero no logramos el objetivo. Ahora estamos un poquito más distantes de nuestro sueño de ir al Mundial. Pero todavía tenemos chance y la vamos a pelear hasta el final. Última pregunta, por favor. Marcelo, buenas noches. Vos decías recién en el arrastre de 2 a 2. ¿Qué tipo de cuentas hayan de ahora en adelante para lo que viene a partir de esos tiempos? Sólo no tenemos esa fuerte local. Sabemos que visita con estos rivales va a ser muy difícil. Por eso hoy nos gustó ver el Palacio Casillero. El aliento del final de la gente a pesar de tardar. Fue muy lindo. Y tenemos esa más fuerte electoral, de lo local. Y mejorar colectivamente en otras imágenes que dimos nosotros. Va a ser muy duro. Muy duro. Pero bueno, trataremos de ser competitivos y lograr esa actitud. Gracias.